Padres de Gerard Piqué, investigados por quitarle objetos personales y robar a Shakira en España. Según las investigaciones e información disponible, parece ser que los padres de Piqué intentaron perjudicar a Shakira buscando de hundirla, aunque esto es una acusación seria pero hay pruebas y te las mostraremos a continuación. ¿Crees que los padres de Piqué tuvieron la intención de robar a Shakira? Hay fuertes señalamientos hacia Piqué y su padre Joan de intentar llevar a la bancarrota a la Shakira. La cantante afronta un problema con el fisco español, ya que está siendo acusada de evadir el pago de impuestos y tiene un caso abierto en el país por este motivo. Los seguidores de la colombiana acusan a Piqué y su padre de ser los responsables de esta situación, ya que aparentemente manejaban las finanzas de la artista. El programa de Chismes No Like indica que Piqué se unió a su padre Joan con el objetivo de administrar las ganancias de Shakira, pero en lugar de ayudarla, la habrían metido en problemas. Al parecer, ambos tenían la intención de desestabilizarla y deshacerse de ella, según informó el portal Apson. Además, se menciona que hubo un hurto en la casa de Shakira y Piqué, donde los padres del futbolista estaban presentes. Se abrió una investigación sobre el hurto, que fue catalogado como no violento, pero se llevaron objetos de valor, como relojes y joyas. La situación inicialmente causó un susto a los padres de Piqué, quienes descubrieron el hecho después y alertaron a la policía. Aunque algunos espectadores acusan que el padre de Piqué estuvo detrás del rojo, con la supuesta intención de dañar la fortuna de Shakira y dejarla con una deuda considerable. Según Elizabeth Beresteyn y Javier Seriani, ambos se aprovecharon de la confianza que la cantante les tenía y les permitió manejar su dinero con lo que crearon empresas en paraísos fiscales a su nombre. Según información proporcionada por el programa de Chismes, No Like, se afirmó que Piqué quería abandonar a Shakira después de arruinarla económicamente, pero la cantante se dio cuenta de esto cuando vio la verdadera naturaleza de su ex con Clara Chía. En las redes sociales, los fans expresan su indignación hacia Piqué y su familia, calificándolos de cobardes miserables que merecen enfrentar el peso de la ley sin miedo ni misericordia, debido a su supuesta implicación en actos de robo, estafa, malversación de fondos y abuso de confianza hacia Shakira. Ahora, queda por ver si la justicia española reaccionará y determinará quién realmente es responsable de los impuestos y el daño causado. Además, los padres de Piqué son llamados, la familia de corruptos, y las letras de la canción de Shakira en la colaboración con Bizarrap Music Session número 53 expresan claramente que Gerard Piqué fue el responsable de la deuda que podría haberla privado de su libertad. Esto fue una de las indirectas más directas que la cantante colombiana lanzó contra Piqué. Resulta que el problema financiero en España no fue culpa de Shakira, su fortuna fue manejada por personas en las que confiaba plenamente, pero que finalmente la traicionaron, tal como fue el exfutbolista y sus padres. Según el programa de Chisme No Like, Gerard se asoció con su padre Joan Piqué Rovira para manejar las ganancias y hundir a Shakira, y finalmente acabar con la fortuna, dejarla con problemas legales, mientras él y su padre quedaban libres. Recuerda, que este es el Muro de la Fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.